¿Quién es la más responsable? Yo No sé, no sé Es Emilia No sé, pero... Es Emilia Oh my God ¿Quién es la más gritona? Ay, total, totalmente Cuando me emociono, todo el tiempo ¿Quién es la más sociable? Estoy entre ustedes dos Bueno, también Natalia Entre ustedes dos Pero que yo soy como... Sí, 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 sí Estrella Estrella es estrella con todos ¿Quién es la más despistada? Ay, la estrella También yo La estrella Por dos Por dos ¿Quién es la más belinchuda? Ay Ay ¿Yo por qué? ¿Quién es la más enamorada? Ay, no, no Ya, ya no Estrella es estrella con todos No, ¿a quién es cierto con todos? No Con el loquito del estrella Le trae la camisaca Sinceramente tengo mis estándares bien puestos Ay, raro